Jornada institucional de Feria de Ciencias para Escuelas Especiales. Lo que ven aquí son los trabajos de las escuelas especiales con los alumnos en sede, porque los alumnos incluidos participan con sus escuelas, las escuelas de nivel. ¿Cómo se trabaja en Educación Especial para llegar a una Feria de Ciencias? Bueno, es un trabajo de todo el año. Se proyecta al inicio y es un trabajo que se hace día a día. ¿Cómo se trabaja con los estudiantes? ¿Con los estudiantes? Bueno, ellos van eligiendo los temas según los grupos en los que están. La profesora va viendo y va sugiriendo y son los estudiantes los que van eligiendo el tema. Y esto se desarrolla como un contenido que termina en Feria de Ciencias. ¿Qué evaluación hace de los trabajos presentados en el día de hoy? La verdad que estuve viendo y todos muy lindos, novedosos la gran mayoría.